La familia de Cajabamba, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos a Cajabamba Segundito, ahí ya Bienvenidos, familia Vale, vale, vale Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Chiva, chiva! ¡Chiva, chiva, chiva! ¡Está muy bien! ¡Vamos, niños, de corazón, de corazón, de la familia guaraña! ¡Ey, perritos! ¡Qué bien, la primera de esta noche!